Hola, Fátima. Buenas tardes. Hola, profesor. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Sí, así había visto. Sí, me está fallando bastante lo del internet. Conectada estoy, pero ya de repente se cae la señal y así queda como reconectando. ¿Y cómo? ¿Utiliza su teléfono? Sí, en mi teléfono, con wifi. ¿Y no está muy lejos del módem? Bien, nomás en la sala, una pared nos divide. Pero la vez pasada me fui hasta el sillón y ni así. ¿Y sus familiares no utilizan el internet mientras está...? Eso sí, a lo mejor puede hacer por eso. Ajá, ahí habría que ver, ¿verdad? ¿Le colaboran un poquito aunque es aún en el tiempo que está aquí? Sí, sí, le voy a decir. Sí. Que se limiten un poquito, ya sé que es difícil, ¿verdad? Porque... Sí, es bien difícil. Vieres a ver, pena que estoy conectada, ya está reconectada y nada, ya no vuelve. Sí, es bien extraño, pero bueno. Ojalá que hoy sí le... A la hora, porque honesto. Yes, yes. Ok. Ok, vamos a esperar por sus compañeros y vamos a dar inicio. Ok, tíce. Hola Ofelia, good evening. Hola, teacher. Hola, Mr. Ayala, good evening. Hola, teacher, good evening. How are you? I'm fine, thank you. Okay, we are going to wait for more students, okay? Right now, it's 8 p.m. and one minute, so we still have some time to... I'm just doing some adjustments. We're going to start soon, people. This is our last week. Remember that. This is our last week. Hello, Mr. Hernandez. Nice to see you again. Good evening, teacher. Thank you. Good evening, teacher. Carla, Veronica, welcome. Good evening, teacher. Are you using your cell phone today? Yes. I use the cell phone. No problem, it's okay. It's okay, don't worry. Thank you. Thank you. Good evening. Good evening. We're having the cell phone. Hola, bienvenido a los participantes. Hola, bienvenido a los participantes. Hola, bienvenido a los participantes. De él mismo, Duwin, Fátima Rosario, Fidel Coreas, Flor de María, Flor de María, Irving José, José Adán, Juan Ernesto, Karina Beatriz, Carla Verónica, María Estela, present, María Vanessa, Mayra Melanie, Nelson Alfredo, Nelson Edgardo, Ofelia, present, Raquel Betsabe, Ok, Tatiana en guard. Ok, very good. Ah, ok, alguien más que no haya mencionado, que se acabe de conectar. Ok, ok, people. Thank you for your attention. And today, as you know, is our final week. Ok, today is the beginning of our final week. And before starting with the class, ok, I have to show you some important information. Alright, so please pay attention because this is really important for you to get your certification. Ok, from me and support. Ok, as you can see, this is the topic, right? How, hello, how may I help? But we are not going to focus on this part yet, right? Ok, let me talk about these reminders, ok? They are really important. The first one is the attendance. Well, no, I don't know if you have been aware of the WhatsApp, right? But the coordinator, I think it is, right? He sent me a message to you, right? He sent you a message, right? He sent you a message on the importance of your assistance, right? And the importance of the participation, right? And, well, the tasks, no. But I will remember, right? The importance of the assistance, right? Okay, so please start you with that. Let me see you with a certain number of assistance, right? To be able to take as soon as you are. Please don't forget to take as soon as you leave. Please, please don't stay at each conference. For those that you see, right? That's something you see, right? Because if you get in, right? Okay, so we see, good to be aware of the assistance, right? So, please, yes, that's for you, right? But, that's for you to affect you in the time, ok? Okay, in the time that you see, okay? O sea, debe haber un cierto tiempo, ¿verdad? Cierto porcentaje de tiempo en el que usted debe estar aquí presente. Para eso es la importancia de las cámaras, ¿verdad? Por eso les he dicho que siempre tengan activa su cámara, no hay problema, ¿verdad? Si están haciendo otra cosa, pero eso sí, ¿verdad? Necesito verlos, o sea, que son ustedes, ¿verdad? Y que no simplemente, ¿verdad? Pues pusieron ahí el dispositivo que se unió a la sesión, ¿verdad? No ese es el objetivo. Recuerden que estamos aquí para aprender y pues vamos a hacer lo mejor posible para que ustedes se sientan motivados. Bueno, lo siguiente, ¿verdad? La puntualidad, o sea, necesito ya que estén aquí, ¿verdad? O sea, justo cuando yo, la verdad, me conecto unos dos o tres minutos antes, ¿verdad? Y pues, la verdad, casi nunca encuentro a alguien ya en la sala, pero, ¿verdad? O sea, este, algunas veces sí, ¿verdad? Otras no, no, pero recuerden que la hora de inicio es a las ocho, así que a las ocho estén pendientes de unirse, ¿ok? Y estar ahí hasta el final, pues, porque si se van antes, ¿verdad? Eso también les afecta. Yo entiendo que a veces hay emergencias, ¿verdad? Y, pues, sí, excepciones, ¿verdad? Las cuales, ¿verdad? Les, los invito a que les notifiquen, ¿verdad? A los, a los coordinadores, ya que yo, pues, si me dicen a mí, yo solo les digo a ellos, ya saben, ¿verdad? Lo mismo que les digo siempre, ¿ok? Bueno, ahora bien, las tasks, ¿ok? Please don't forget to do your tasks for this week, ¿ok? Recuerden que hay un porcentaje que ustedes deben alcanzar para poder, por decirlo así, pasar al siguiente módulo, ¿verdad? Este, no sé si les respondieron a la pregunta, ¿verdad? Ahí en el grupo de, de cómo van con las, con los trámites para el segundo módulo, ¿verdad? Si no, pues, yo la verdad, si les soy sincero, yo no estoy muy al tanto de esos trámites porque eso no los manejan los teachers, ¿ok? Eso lo hacen las, las, el personal administrativo, ¿verdad? En este caso de inglés corporativo y también, pues, recursos humanos, ¿verdad? En su empresa, ¿ok? Así que en ese aspecto yo lo único que puedo hacerles, vea, es igual mandarles a, a que le pregunten a alguien más, o pues yo le puedo preguntar a alguien más, vea, ellos me pasan la info, yo se la doy directamente a ustedes, pero por motivos de practicidad, pues, yo les recomiendo que le pregunten a ellos, ¿verdad? Yo, más que todo, ¿verdad? Las dudas que tengan, yo las que les puedo solventar, ¿verdad? Es con respecto a la plataforma, o sea, al contenido y también con respecto a los temas de la clase, pues, porque esas son, más que todos mis, mis responsabilidades, ¿verdad? Este, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a esto. Teacher. Yes, Mr. Sánchez. Sí, solo les puedo comentar de que, eh, recursos humanos, por lo menos de, de la, de la empresa donde estoy, allá por el 10, 12 de, de este mes, esto, ya les, ya le habían solicitado la información y en ese tiempo se las, se las envió, por lo menos de mi lado. Entonces, para mi compañero, eh, por esa fecha fue que lo estuvieran solicitando, y los que lo enviaron, pues, ya están preparados para el siguiente módulo. Ah, vale. Bueno, ahí, ¿verdad? Yo desconozco un poco de las fechas cuando comiencen a solicitar, pero, como dice Mr. Sánchez, ¿verdad? Ahí determinada fecha, pues, le van a decir, porque algo otro de ustedes también me había comentado eso, este, que si, que si ya estaban las, los trámites para la inscripción del siguiente módulo. Así que, vea, estén ahí al pendiente, pues, para que, para que, pues, continúen, ¿verdad? Para que puedan obtener su, your certificate. Ok, welcome everyone else. Good evening, teacher. Yes, Mr. Good evening. Eh, teacher, eh, perdón. Dígame. Eh, con lo, con referente a lo que está diciendo acá, Mr. Sánchez. Entonces, eh, igual a mí ya me, me mandaron esta semana que pasó, me mandaron la, la cosa, la, el requerimiento de los documentos nuevamente, eh, y que confirmara si ya había recibido la, la, la notificación, ¿verdad? Entonces, yo les dije que sí, que ya había recibido, que recursos humanos también, y que ya estaba haciendo gestiones para los nuevos documentos que estaban solicitando, y que por favor ya me confirmaran de cuando ya estuvieron recibidos, y de igual forma en esta semana me confirmaron que ya fueron recibidos, que ya estaba completo. O sea, no sé si ahora ha sido igual para todos. O sea, a mí así me pasó. Ajá, la verdad no, no sé, porque creo que para cada quien es, a veces es diferente, pero más o menos así, ¿verdad? O sea, con tiempo, ¿verdad? Para, pues sí, imagínense todo ese papeleo que se tienen que hacer, ¿verdad? O sea, de seguro lo piden con tiempo para, porque pues sí, aparte tienen que inscribirlos en las plataformas, crear grupos, hay un montón de cuestiones. Y recuerden que ya viene la vacación, ¿verdad? Y no sé si van a elaborar durante eso. Según lo que tengo entendido, pues, terminamos esta semana con ustedes, pero les voy a confirmar esa información mañana, ¿verdad? Porque necesito ponerme al tanto de eso, porque solo me dio ahí y lo dijeron. Así que, bueno, si no hay más preguntas con respecto a estas cuestiones aquí, pues, ok, we are going to continue, people. So, I hope that you had an amazing weekend, and as you can see, this topic is related with tech support, right, or call centers, okay, or in your case, if you report these problems to your company, human resources, right? Okay, the topic for today is, hello, how may I help you, all right? Now, let's start with some vocabulary that might be useful for you, okay, the first one is issue. I think that all of you know what is an issue, right? Can you give me a similar word for issue in English, okay? Problem? Problem, right, an issue is a problem. Problem, right, it's a fancy word to say problem, right, issue. Now, we have this, this phrase al verbo, okay, mess up, okay? Mess up, okay, mess up es verdad como arruinar, okay? Arruinar o, por ejemplo, un objeto, si ustedes dicen that I messed up my computer, es como que la arruinaron, o I messed up my food, también se puede para parte del cuerpo, okay? Como por ejemplo es, solo que yo siento que es un poquito, no tan formal la palabra, pero se puede usar. Mess up, okay? La van a ver bastante en los temas de hoy, en las conversations, en los listenings, vea, and in the, in other exercises. So, messed up. The other one is fix, okay? If mess up is, is, fix is the opposite of fix, okay? Fix means repair, okay? Make something work again. Fix. And we have right away. Right away, okay? Esta palabra, verdad, casi siempre van juntas y significan, vea, así, es como que, if you want to practice, I am repeating these words for you to practice, for you to know the vocabulary, okay? The meaning. With jam, okay? Jump, verdad, es un, es que está siendo utilizado como algo, pero es un verbo, pero lleva un año, o sea, se llama. In this case, es verdad, es como cuando algo está en mal estado, o de supuesto, vaya. Se pronuncia de verdad, el cambio, verdad, como que después, va. And the last word that we have is seem, okay? Seem, okay? Es como parecer, verdad? It seems that it's going to rain, verdad? Digamos, yo veo el cielo, y se ve oscurito, y yo digo, it seems, parece que va a llover. ¿Verdad? Y todo eso, okay? Seem. Do you have any questions here? No? Okay, let's go. Now, we have two questions to start with this topic. The first question is, do you ever call tech support? And the second one is, when do you do it? Okay, now I need someone to ask me this question, para que vean cómo lo van a hacer ustedes. Mm-hmm. Can someone ask me this question, please? Do you ever call tech support? Yes. I hardly ever call tech support. Only when I have, you know, technical difficulties. For example, in this case, with my class, I never had a technical difficulty, okay, in my classes. But I usually call tech support when I have problems with my internet connection. I call them, I call them, I report the problem or the issue that I have, and I demand, okay, I demand a solution. But if they don't give me a solution, okay, I call for a technician, okay, a technician to come to my house and to check my mother, right? And my other things. Bueno, ahí ya le respondí las preguntas, me la adelanté. When do you do it, right? Is that a question? Okay, now, let's ask someone, okay? Good afternoon. Good afternoon, who's that? Karina. Ah, okay, Karina, do you ever call tech support, Karina? Yes. When do you do it? Yes, I do. When do you do it? I'm sorry. Sorry, I can hear you very well. When I have... Okay, soy, soy solo yo. I call the tech support who have issues. Okay, Karina creo que tiene problemas con su conexión, no sé si soy yo. ¿Alguien más le cuesta escuchar a Karina, jóvenes? Se le corta a Karina. Ah, pues sí, ah, pues Karina tiene ahí problemitas. Bueno, le vamos a preguntar a alguien más. Okay, let's see, Mr. Ayala. Do you ever call tech support and when do you do it? Hey, teacher, can you hear me? Yes, I can hear you clearly now. Okay, I'm sorry for my issues, but I call the tech support when I have issues with my internet or my cell phones or when I have a complaint for something like that. A complainant, ajá. That's another good word for your classmates to know. ¿Escucharon esa palabra que usó, verdad? Mis santos, right? Complainment, ¿ok? Or complain. Yes. Se las voy a escribir en el chat, por favor. Complain or complainant is... Es una queja, ¿verdad? Para quejarse, cuando llaman para quejarse. ¿Ok? Se las voy a escribir. Complain. Okay, complain es el verbo, ¿verdad? Y acomplainment es queja, ¿ok? Ahí lo tienen en el chat, ¿verdad? Es posible que lo utilicen en sus conversations de today, ¿ok? So, okay, let me ask one other person, ¿ok? Mr. Ayala, yo casi se salvo, pero no. Okay, Mr. Ayala, tell me. Do you ever call tech support and when do you do it, mister? For example, a connection, my network for internet. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Continue. Connection network for the cell phone. All right. All right, Mr. Ayala, thank you very much. Let's see. Ms. Lopez. Ms. Lopez, do you ever call tech support? When do you do it, miss? I almost never, because my computer always works very good. And what about your intern? I, we don't, we don't have too much problem with that. Oh, it's stable. Yes. It's sometimes, but we try to have a solution, but by our help. We first check, we first check and restart the computer or the internet, and if that didn't work, so we talk to the tech support, but if it is not necessary, we don't do it. All right, thank you very much, Ms. Lopez. Okay, let's move on to the next exercise, right? Give me a second. All right, now, here we have this short conversation, okay? This short conversation is between, as you can see, a man, maybe from human resources, the department, right? Or maybe he is a call center agent, okay? Ya habíamos hablado la vez pasada, call center agent es un, ¿cómo se llama? Un agente de call center, o una persona que trabaja en un call center, okay? And here we have Mr. Robert, okay? He has problems, okay? No, Peter has problems. Ajá, Robert has problems. All right, so, let's see, can someone help me with this conversation, two volunteers, please? Two volunteers. Me? Ajá, thank you, Mr., and who else? Me, Robert. Okay, good, let's go. Start, Peter. Okay, good morning. This is Peter from TES, TES Support. How can you, how can I help you? Hi, Peter. This is Robert. I am calling from the human resource department. I like to report on a problem with my computer. What is Robert? It doesn't send to work. I see. Let me ask you some questions. Ajá, can you continue that conversation there, Mr., Mr., Mr. Robert? Can you ask him some questions about his computer? Yes, I have any problem with the sound of my computer. Because it is, is, is in my cry for him? Okay, sorry, Mr., sorry, 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 sorry. Okay, no, Mr., you were supposed to continue the conversation, okay? Si se fijan, vean, John se queda con que le va a preguntar, cuando valga la redundancia, pregunta sobre, sobre su, su, ¿cómo se llama? Su computer, right? O sea, que usted, Mr. Sánchez, tendría que preguntarle a cosas de la computer from Mr. Coreas. ¿Cree que lo puede hacer? Or try to do that at least? Okay. Ajá. Okay, Mr. Coreas, you have to follow him, okay? You have to continue the conversation there. Go. Go. Ajá, Mr. Sánchez, what are those questions that you are going to ask Mr. Coreas? Okay, don't worry, don't worry. Okay, we are going to leave it. We are going to go to the breakout rooms, and in the breakout rooms, you are going to have more time to think about these questions, okay? Vale. Ojo con lo que van a hacer. Vale, pero antes de ir, ¿verdad?, le vamos a dar un poquito de vocabulario para que sepan, vea, qué van a hacer en los breakout rooms. Vale, como pueden ver, ¿verdad?, this conversation is about one man coming to a call center because he has problems with his computer, okay? But, when he is asked, what's the problem, okay? He says, it doesn't seem to work. That is not a very specific issue, right, or problem. So, the call center agent, in this case, Robert, he says, I see, let me ask, let me ask you some questions, right? So, there you are going to think, okay, about the questions that you are going to ask. Now, let me ask, think about the possible questions and answers that they will ask, okay? Les voy a dar one minute, okay, para que piensen en algunas preguntas que pueden hacerle a la persona que tiene el problema con su computer, okay? Think about some questions. Thank you. Okay, thank you, Mr. Sanchez. I have problem with the internet. Oh, you have problem with your internet? But this is for real, Mr. Revis, this is the example. ¿Es un ejemplo, Mr. Sanchez, o tiene problemas con el internet en realidad? No, 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 no. Richard, yo no sé si será el internet o es el sonido, más que todo, porque se oye entrecortado en algunos momentos. ¿Quién, yo? Sí, no sé si usted me escuchará bien a mí. Y hay momentos en los que dice que el internet de inglés corporativo está bajo. No sé si eso será. ¿Cuál es el problema de tu computadora? Bueno, ya vamos a verificar un poco. Bueno, si sigue, ¿verdad? Me siguen y me dicen, ¿ok? Le voy a preguntar un momento, voy a ver. Porque ahorita la tengo conectada con el cable. No, pero Mr. Sánchez me dice que tiene problemas con el micrófono. Bueno, no voy a decir, Mr. Sánchez, pero sí nos puede escuchar, ¿verdad? Ok. Ok. Ok, what questions did you write, ok? Let me see. Mayra, what is one possible question for the conversation? maybe what problem are you having okay thank you what else do you have problem with the the sound the sound okay good do you have a problem with your access with your what with your access access okay thank you what about you ofelia ofelia disculpe pero no la veo your computer is turned on ¿Puedes enviar un teléfono? Como que se enciende, ¿verdad? ¿Quiere preguntar? ¿O no? Ok, vamos a ver. ¿Raquel Hernández? Ok, gracias, señor Hernández. ¿Raquel Hernández? ¿Puedes enviar un mensaje? Ok, gracias. Ahora, déjame mostrarles algunas preguntas. Ok, déjame mostrarles algunas de las preguntas. Ahora, tenemos la primera. ¿Puedes ser más específico, por favor? Because the previous statement, o sea, cuando dice, it doesn't seem to work, that is not very specific. Ok, so you should ask, can you be more specific, please? Or also, you can ask more specific questions, like, have you run an antivirus scan? Ok, esto significa como si ha, que si ha escaneado por algún virus o algo así, ¿verdad? Now, some possible questions, ok, que el que llama puede decirla is, for example, he can say, my computer freezes all the time. It's so frustrating, right? Ok, recuerden que tienen que hablar más, ok, no solo decir lo que van a decir. Next, for example, another possible answer. Viento para la segunda, ¿verdad? No, I haven't, ¿verdad? Que no han hecho el escaneo de virus, ok. My computer is really slow. Estas frases, ¿verdad? Las pueden utilizar en su conversation, ok. Vale, ¿por qué? Porque ahorita van a ir a los breakout rooms, ok. Van a practicar esta conversación, pero a partir de aquí, de donde dice John, que debería decir, debería decir, ¿verdad? ¿Sí? Ok. A partir de ahí, van a comenzar a entrevistarla, o sea, para averiguar cuál es el problema que tiene la persona. Y ustedes, pues, ahí digan algo, vea, como, ah, necesito usarla para entregar un reporte o para enviar un email importante o no sé quién. O sea, el punto es que yo quiero que hable en inglés, ok. Now, you can use these expressions if you haven't taken, if you want, if you want to write it down, you can do it in, in, or take pictures or on a screenshot, ok. Si ya lo tienen, díganme y los voy a mandar para los breakout rooms. Sí. Ok. Now, let me invite you to the breakout rooms. Thank you. Now, let me invite you to the breakout rooms. Yeah! Why not? In the room? Any questions? Now, let me invite you to the breakout rooms. Now. So, go ahead. Now. Gracias. Okay, right now students are in the breakup rooms and they are going to practice a conversation that is in the manual, okay, it is on page, what page, let me check, it is on page 10, 30, 39, okay, this conversation is between, by phone, okay, between a call center agent and a person who has problems with his computer, all right, so I will give a student some time to practice and later I am going to check, sorry, I am going to monitor the groups and we will see what happens, okay. 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 Gracias. I gave students some phrases and questions that they can use in their conversation. Also, after that, we are going to answer some questions about those conversations, but we are going to focus on specific conversations. We are going to see if the students can identify the issues, the issues that other students prepare for the conversation, because in the main conversation, there is no specific problem. The problem is like, in general, the expression was, it doesn't seem to work well, and that's not very specific. It would be the internet, or it could be the memory, or a virus, a computer virus, or that they have to update the software of the computer. Okay, I'm going to check on some groups to see how they are doing. Maybe they need help. I tend to give them some time alone because I wanted to practice alone, and I want to see them, and I want to see some, like, that they help chat, right? That they don't depend on me all the time. Remember that sometimes it's good that they work alone, but let me check some of the students. Okay, hello. That she has been walking with her, and she has been walking with her. continue with the conversation, right? Who do we want to be? We want to be the course center agent or the person who is calling for the problem? I want to be Robert. Okay, you are over. Okay, good morning. This is Peter from Tech Support. How can I help you? I have some problem with my internet teacher. Teacher? Yes, yes, I can see that. You are like, okay. Hi Peter, this is Robert. I am calling from the human resource department. I would like to report a problem with my computer. Oh, sorry. What is it, Robert? I can't hear you. It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions, okay? Okay. For example, have you run an antivirus, an antivirus scan? I am not sure. I think yes. Maybe. Okay. I don't know. Maybe one. And what did the antivirus scan told you about your computer? Okay. I need to be honest with you. I don't remember what the antivirus tell me. But I see the antivirus report and issues. But I don't have idea what it is. Okay. I don't know, but I'm thinking about the antivirus. Or maybe. Maybe. How many programs do you have in your computer right now? I think I have 12 programs. Okay. But I think my computer is so slow when I program. Okay. Well, maybe. I think it is a virus, okay? Because sometimes computers tend to be slow because of this virus. I would recommend you to run another antivirus scan. But this time, try to read all of the information or the reports that it scanned. Can you please run the antivirus scan? Okay. I know. All right. What the bad news. I can't see this. Because I am the strength. The… I don't know. Ni en español sé cómo leerlo. i think the the antivirus tell me the 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 pdf program has a problem um okay okay maybe i will recommend you to delete the program okay to update the antivirus program too okay we have two two things that you're going to do the first one and most important is that you must update it quickly because the license license because the license doesn't work okay give me a second please okay so update your 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 payment method i don't know if you are running a free antivirus or paid antivirus i guess it's good it's free but and i see this notification it's famous okay so i don't know because i don't use the antivirus uh you should use it i guess i have the problem uh-huh you would you should run your antivirus like maybe every week once a week at least to check if you have a virus that is slowing down your computer okay so first thing you are going to do is update the antivirus and after that run run another antivirus scan please can you do this for me okay okay yes uh thank you for the support and i will call you if i have problems okay thank you i think that is going to fix the problem i hope so if not don't don't forget that you can call me back it's been a pleasure to help you thank you thank you okay very nice okay i'm going to check on other groups maybe one yes no problem and then we are going to get back to that to the main station all right don't worry see you later okay okay i'm going to check my my whatsapp there are some students who have some problems let me check hello teacher hello teacher hello mister okay acabo estoy viendo el whatsapp verdad mister ajá que veo que me están ahorita me me pude conectar no porque no me conectaba me saco fátima también no sé si me había puesto en el mismo room de con ella ok ya lo voy a mandar para ahí de nuevo vaya pero es que fátima tiene bastantes problemas también con internet pero ella siempre los ha tenido tal vez que es posible que sea pero 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 conmigo no ahorita me va a conectar ok 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 este carina usted a mí me ve bien todo me escucha bien todo no hay problema no no pero también a mí me está notificando que mi señal es inestable dicho creo que todos tenemos pequeños problemas o sea todos todos no solo digamos que su señal sino porque a veces a mí me reporta que mi señal es inestable ajá porque a mí hasta el momento no me ha dicho nada no creo que somos nosotros porque no hay nadie que dejamos internet bueno cuando alguien usa el wifi ahí no creo que somos nosotros porque a mí me reporta que mi internet es inestable ah pues sí y yo sí estoy con wifi ajá es que lo ideal vea es que utilicen un a LAN cable ideal sí sí ok so let me check on one more group of your classmates and then we I'm going to go back to come back here sí no problem yo john j kok feria john ah pues no let me check on. oh no is my my son robert hello hi teacher ok, very good I see you are working, that's good remember that you have to ask many questions about the issue or the problem that Robert has with his internet do you need help? do you have any questions? no no alright ok, let me check another group maybe they want help or they need some help see you later ok, ya casi vamos a volver a la a la ok, así que ahí pongan un poquito de de empeño ok teacher ok, I will give your classmates the notification that they have only one minute so they are going to be back here soon I hope ok teacher, no problem ok, we'll be right back to the poll ok, thank you ok, thank you thank you ok, sorry ok, we'll be back to the poll ok, thank you ok, we have the opportunity to do Gracias. Gracias. Welcome back, everyone. Thank you. Welcome back. Okay, I think everyone is here. Thank you for coming back. Now, we are going to continue, right? But first, we are going to listen to some of your participation. But, para los demás les voy a pedir que por favor le presten atención a sus compañeros porque, verdad, van a decir esta conversación, pero cada problema yo pienso que va a ser diferente, verdad? Así que, por favor, quiero que le pongan atención al problema del que van a hablar ellos, ok? Porque aquí cuando dice, it doesn't seem to work, eso no es muy como specific, ok? So, I want you to identify the specific issue, ok? So, please pay attention to your classmates. And after that, I am going to ask this question, right? What's the issue with the name of the person's problem, right? Or computer. For example, let's see. Let's start with Flor. Flor, who is your classmate? Flor? Hello. Who is your classmate? Fidel. Okay, with Fidel. Okay, with Fidel. Okay, please roll away the conversation and the rest, please pay attention. Fidel. Hola. La primera parte la puede proyectarte. Ah, of course, Mister. No worries. Here. Here, here, here it is. Okay. You start, Flor. Good morning. This is Peter Frontish support. How can I help you? Hi, Peter. This is Robert. I am calling from the human resource department. I did like to report a problem with my computer. What is it, Robert? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some question. Okay, ask me. Do you restart your computer? Yes, I have restarted it, please. Okay, can you restart again, please? Of course. Okay. What? Did you finish? Finished. All right. All right. Let me, let me ask Mr. Maya. Mr. Maya. What? Wait. What's the problem with Mr. Korea's computer? What is the problem with Mr. Korea's computer? He's going to pay attention. Okay. Okay. Tiene que prestar la atención a las conversaciones de sus compañeros porque después voy a preguntar. Okay. Bye. Let's go with other conversation. Okay? Lo siento ahí, Veda, por ustedes, Flor y菜. Koresh. Okay, let's see. Mayra, who are you working? con Raquel Ok, Mayra y Raquel por favor hacer la conversación por favor pay attention Buenas tardes This is Peter from Tech Support ¿Cómo puedo ayudarte? Sorry teacher ¿Puede proyectar el Sure, sure Por favor There There you have it Thank you You're welcome Hi Peter This is Robert I am calling for the Human Research Department I would like to report a problem with my computer What is it Robert? I doesn't seem to work I see Let me ask you some questions What problem are you having What problem are you having Robert? My computer is very low and I don't can access to the cloud or drive Okay Are you are you having problem with your internet access? Yes I have problem with my internet Can you check is your modem your modem is on? Let me check Oh no my modem is off I will turn on Okay Wait a few minutes and try again Thank you John You're welcome Okay Very nice Very nice Okay Flor What's the problem with Raquel's computer? Is your computer is very long It's low It's low for and the internet the problem no connection Aha Okay And Okay Another question for 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 Karina Santos Miss What was the solution? Yes The solution Yeah Mayra recommended with her review the the modem check the modem Okay My partner is Josue Okay Mr. Ayalen Josue Please Please pay attention Okay I'm going to ask the same question Good morning This is from Tech Support How can I help you? Hi Peter This is Robert I am hailing from the human resource depart I like to report a problem with my computer What is it Robert? It doesn't seem to work I see Let me ask you some 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 questions some questions Now your computer is to run Yes to run my computer in this moment Okay do you can see the screen I see the screen frozen Okay well do you need reset the computer Perfect I will do it right now Okay 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 very good Actually you only talk about a solution right the problem was the computer doesn't seem to work but what was the solution that Mr. Hernandez gave to Mr. Ayala Mr. Coriace What was the solution The solution is restart restart the computer restart that computer Thank you very much Mr. Okay I'm going to make a little paréntesis here because there is something I need to talk about Es que es un error que les acabo de escuchar ya a varios la verdad ya voy escuchándolo tres veces y pienso que no deben cometer ok en este momento les voy a proyectar mi blog de notas para que los demás vean tal vez lo han hecho ok les escucho esto algunos do you can digamos así un verbo restart your computer bueno cuál es el error ahí alguien que me ayude a ver auxiliar do you can no can it do ajá auxiliar you you don't use do you don't use to auxiliar ok o utilizan este o utilizan este ok no pueden decir do you can eso no tiene sentido pueden decir do you start your computer but aquí quiere decir verdad can you start ajá inicias tu computadora tampoco tiene mucho sentido entonces no utilizamos bien ok es como que le están pidiendo algo pero con como se dice con cierto tacto verdad o amabilidad ok miren can you can you start your computer uy se me fue el your sorry ok can you start your computer verdad nadie me dice verdad ok bueno solo eso igual sepan que se utiliza para como se dice esto para habilidades y también para preguntar de forma polide ok así que no quiero volverlos a escuchar haciendo eso ok do you can no o can you do tampoco verdad can you do tampoco eso alguien creo que lo escuché can you do ok let's move on ok now that we answer this question let me show you this ok this is to be exact on page 39 ok now check which problems are the most common reasons you call tech support para ustedes en su caso cuáles son los 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 issues the most common problems to call tech support and what you are going to do is that you are going to to check like this look you are going to check for example this is another issue that I have this is another one this is another one and well sometimes I have problems with my USB ports with my frozen screen with my paper with a funny noise oh I have all of that problems ok now now you do it please ahí estuve haciendo un poquito de notas vean o no se ve bueno espero que sí ok please háganlo por favor en su en su en su en su manual si lo tienen si no lo tienen pues háganlo en otro en su cuadro ok ok to practice pronunciation can you please say all these words to your classmates ok new software internet access delay files paper stuck in printer you pour out of order find noise in the cpu screen ok fíjese que no sé si soy yo verdad o la verdad algunos como que no los menciono no sé si los demás le escucharon todo todo completo o fui solo yo maybe my computer have problem what maybe right ok well i'm going to repeat them again please pay attention new software no internet access a virus deleted files deleted files ok paper stuck in printer paper stuck in printer usb ports out of order us ports usb ports out of order funny noise in the cpu funny noise in the cpu frozen screen frozen screen frozen screen ok very good now ahorita está habilitado el de notas para que manchen ok así que chequenme ahí cuáles son los issues que tienen ustedes vea traten de utilizar el simbolito este please please like this like that ok ok veo que hay Mayra flor de maría ok Mayra thank you flor de maría producing screen greenwood continuo que pasa con el resto no pueden hacerlo Carla Verónica está haciendo el intento pero con manchones no Mayra hay un simbolito que le sale así no crea que a mí le sale dibujándolo así era bien cabal no eso me explica ok thank you Raquel Karina Santos thank you very much Anabel very good ok flor se le fue hasta por allá ok repito verdad hay un simbolito verdad que que está ahí no es que uno yo puedo dibujar esto a ti a mano no no me sale dibujado thank you very much Mr. Sánchez thank you very much ok el que yo veo que nadie tiene es el funny noise in the CPU right ya vamos a ver qué es eso ok now please now I need you to think about two or two more problems you can take support ok think about two more problems that you can take support ok dos problemas más que no están en esta lista please pueden escribirlos ya les voy a pedir que me los mencionen también así que por favor piensen en dos problemas más por lo que ustedes llaman a text support no necesariamente tiene que ser con una computadora it can be with your cell phone right it can be with your with your what antena or or tv or your tablet right or your video console I don't know please two more problems you call tech support please write it down remember it can be about your cell phone or something else but it has to be something like like that has to do with technology okay let's see mister let's see mister where is mr. Amaya some other problems that you have to call tech support mister Dos más, vaya, bueno, vuelvo a repetir. Ah, ok, ya. Quiero escribir dos problemas más por lo que ustedes llamarían o llaman, ¿verdad? A soporte técnico, que no están enlistados acá, ¿verdad? Como miren, aquí Anabel me escribió uno, ¿verdad? My printer doesn't have sign. No le comprendo muy bien, Anabel. No tiene firma. ¿O tinta? Señal. Señal. Ah, señal. Bueno, en ese caso sería el signo. Signo. Sí. I can't. Signo, ¿verdad? Ok, ahora tienes... Ok, le voy a preguntar en breve, Mr. Amaya. Si tienes, pero ya lo tengo. Ok, let's go with Mayra. Mayra Guevara. Miss? No cable TV. Ajá. Only that. I can't make calls. Can't make calls. Ok, thank you very much. Mr. Amaya, do you have the other two problems to call tech support? Mr. Amaya. ¿Cómo puedo decir para se desconfigura el software o el sistema operativo del teléfono? Problems with my iOS? No, espérenme, iOS no es. OS es, iOS es el del iPhone. OS. Problems with my OS. OS, as you know, is operate system, right? Así que así. Always, I operate. Ajá, OS. Es que lo abrevian, ¿verdad? Lo abrevian. Lo puedo escribir aquí en el chat. Problems with my OS. OS means operating system. Carla, thank you very much for the participation. My computer doesn't start. Good. Okay. Ajá, Mr. Soler, ¿só o tiene otro? Only that. Okay. María Estela, what about you? Some other problems that you call tech support? I have two problems in my computer. Get a stack CD. What else? Delete text. Delete. 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 Text. Delete text. Okay. Only that, Ms. Barila. Yes, no problem. Okay. Thank you very much. Okay. Thank you very much, Annabel. My computer need update the what? The software? The OS? What about... The antivirus. But... Ah, the antivirus. Right. Okay, let's see one more. Raquel, two more problems that you call tech support. My battery, no low. My battery is low. It doesn't low. No low. It doesn't. It's low. It doesn't. It doesn't low. No, 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 comprendo. ¿Qué quiere decir? Charge. No carga. Charge. La batería no carga. Ah. In that case would be my battery doesn't charge. Charge. Ah. Cuando dice my battery doesn't charge, quiere decir que batería baja. Vean. Ah. Sí. Batería baja. Lo battery, ¿verdad? Es una notificación muy común que les da a sus teléfonos. Okay. Ah. Let's continue. Solo déjenme borrar todos estos manchones que me he hecho. Okay, good. Vamos a conseguir así fuera en la pizarra real. Okay, good. Now, people, I am going to send you, okay, two links, okay? I'm going to send you two links to your WhatsApp group, okay? And what you have to do there is that you are going to listen to the audios, okay? There are two audios. They all talk about the same situation, but with different words. Me voy a echar, veo que alguien está participando, okay? I have problems with the connection of internet. Very good. I hear them call out. Ah. Escucha como que se cortan, dice entrecortado. En ese caso sería laggy audio, tal vez. Okay, very good. But the situations, but with different words. Lo interesante de estos audios, les voy a decir ahorita lo que es, lo van a escuchar, son tres. Pero lo que pasa es que los tres son diferentes, o sea, las personas que hablan, las palabras que usan, pero en los tres audios se habla exactamente de la misma situación, ¿verdad? Todo es igual. Todo lo que dicen, pero lo dicen con diferentes palabras. Lo que yo quiero ver es que ustedes, you have to identify what seems to be the problem. ¿Cuál es el problema? Número uno. Número dos. What expressions do they use to report the problem and to give a possible solution in the three different audios, okay? Tienen que identificar, ¿verdad?, cómo ellos reportan el problema de las tres formas, o sea, de los tres, y cómo solucionan el problema de las tres formas que lo dicen. O sea, los audios son los mismos, pero lo dicen de diferente forma, o sea, y las personas que hablan también son diferentes. El último, la verdad, bien dramático, ahí lo van a escuchar, ¿okay? Así que, vale, pero algo más. Después de escucharlo, ¿verdad? Les digo todo esto ahorita porque se van a ir de nuevo a los breakups, ¿okay? Y pues de ahí ya no les puedo estar dando indicaciones generales. Now, then you are going to choose one audio and you are going to practice with your classmates, ¿okay? Van a hacer como la conversación del audio. Solo elijan uno, ¿okay? Uno de los tres, ¿verdad? Por ejemplo, elijan el número dos, ¿verdad? Dicen, ok, yo soy el que llama y vos sos el que está teniendo la llamada, ¿verdad? Y finjan que están en una llamada. Así que para eso les voy a pedir que utilicen su new cell phone or your microphone like this. Y si están utilizando earpods or something like that. ¿Ok? Y después de eso, ¿verdad? Son dos links. En el segundo link solo quiero que revisen el link para escuchar, ¿verdad? Expresiones. O sea, el segundo link solo es de vocabulario, ¿verdad? ¿Verdad? Pero necesito que lo escuchen para que amplíen un poquito su vocabulario, ¿okay? En este momento se los voy a mandar. Los links, permítanme un segundito. Bueno, mientras hago eso, ¿verdad? Se pueden ir metiendo a los grupos. Le voy a dar a volver a crear. Bueno, ya les va a caer, ¿verdad? Ahí el link. Confirmen en el mismo WhatsApp si les cayó. Porque como van a estar en diferentes grupos, no van a poder opinar en el chat. Acá. También los links están en el libro, ¿verdad? Ahí está en el manual al final de la página. Gracias. Ofelia, ¿aún no ha llegado a su casa? No, ya no, Tichel. Ya casi llego. Bueno, cuando llegue, me dice, la vamos a mover a otro grupo. Porque por el momento vamos a mover a su compañera a otro para que pueda trabajar con Aria. Ok, Tichel. Vamos. Bueno. Vamos. Gracias. Ok, right now I'm sending the students the links that they are going to use for the audios and for the practice, I'm going to send them to the WhatsApp, as you know we are in the same WhatsApp group. I'm going to send them to the WhatsApp group. Ok, I'm trying to send the links but I have some problems with my computer. Ok, I'm going to send them the link. One moment. 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 Gracias. Gracias. Así que ahí, únase, por favor. ¿Sí? No. Gracias. Gracias. Okay. Creo que pudo unirse. No puede unir, Elle. Vamos a ver. Okay, maybe she has, she WhatsApp has some problems. with the internet connection but she finally joined the room okay um right now i think i'm going to wait here because uh we are not allowed to reproduce any third parties audio so i think it's not a good idea to enter their their record rooms so i'm going to wait here but in the meantime let me explain you what activity they are doing all right i there are two links in the the manual in the student manual and they are using those links first to identify some specific information but the interesting part about this link is that that the same audio is there are three tracks each audio is different but only in the vocabulary that it's using the the situation is the same the problem is the same but the interesting part about this is that they are going to learn how they can express problems with different vocabulary using different expressions so one of the questions that they are going to answer is that that they have to then identify the three ways in which they can use they can talk about issues right and how they can that's my chair right away is always that that thing yeah that thing okay so so after that they are going to practice the audio they are going to choose one audio to practice with with their classmates and after that they are going to come back here to the session and they are going to show the the role play all right but each role play i think is going to be different because some students are going to choose a audio one other ones audio two and other ones audio three and so on so it's going to be different not the same and we're going to answer of course the questions that they were supposed to answer in the breakout rooms so let's going to give them i'm going to give them um maybe two more minutes two more minutes two more minutes and we are going to give them let me check how much time they took to to watch the text okay 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 i will give them um i will send them a message asking them to practice okay if you are ready let me answer the questions now choose one audio two two role play two role play let's hold the lay season and then they practice one 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 two Vamos a ver. 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 Remember that you have to practice one of those. Yes, teacher. Good. Yes. Nice. 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 Okay. Let me check if everyone is here. In fact, I have problem with my internet. Okay. So that's going to be one of the problems that you're going to describe. Okay. Actually, I don't know what is happening that today's topic is like some problems with computer, computer with internet and many of when many of us have problems with our internet connection and I don't know why. Okay. Let's start. Let's start by answering some of the questions that I asked you to. Okay. Let's see. What seems to be the problem. Sorry, 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 sorry. What seems to be the problem in the audios? What is problem connection? What is problem connection? The what? Problem is connection. Internet connection. Yes, thank you very much to everyone. That's the correct question. No, tell me about the expressions they use to report the problem. What was that specific expression? en el audio 3 si te gusta puedo enviar algo para resolver ahora ok, pero esa sería la solución y qué about cómo reportan el problema no, no, no ha sido funcionando en los últimos días ok, gracias muy bien y la otra es no, no la otra es no conecta a la web pero la última la última Y el último, va a popar, pero no se conecta con la web page. Ok, gracias, Anabel. Ok, Mr. Coreas ya mencionó cómo se decía una posible solución. From Audio 3, ¿qué es el otro dos audios? Audio 1 y 2. ¿Cuál fue la expresión que estos hombres usan para proporcionar una solución? Ajá. ¿No tienen abierto ahí el enlace para que lo puedan ver? Solution. Ajá, creo que la primera conversación, la solución es que no voy a enviar a alguien por mi manera de fixarlo. Ok, gracias. Ajá, Mr. Pascual. En el Audio 2, la expresión es que puedo enviar a alguien ahora mismo para fixarlo. Ok, gracias. Muchas gracias, Mr. Ok, esas son las diferentes maneras. Ok, se fijaron, vean, los audios eran los mismos. ¿Los escucharon los tres o solo uno? Los tres. Ok, very good. Nice. That was the objective, ok? Now, les pedí verdad también que eligieran uno para que lo pudieran practicar acá, para todos, ok? Ok, now let's see some participations. Ok. Who practicé audio number one? Me and Mayra. Ok, Karina and Mayra. Ok, now let's see audio number one from Karina and Mayra. Ok. I need somebody to come over and fit my internet. What's wrong with it? For some reason, it's just not connecting. How long have you been having this problem? It has been working in the past few days. Does the internet come up at all? It does, but it won't connect to anything. Well, the internet is down, so there must be something wrong with your connection. Will you send someone to fix it today? I will send somebody over right away to fix it. When will they be here? They should be there in the next hour. Ok, thank you for the help. Ok, very nice. Very nice, very nice. Now, who has audio number two? Who practice audio number two? Algunos de ustedes, alguien que practicó el dos? Por favor. Nadie practicó el dos? No? Nadie? No one? No one practiced? No? You, Mr. Amaya, no? Which one did you practice? No, there's no practice. Only listen. Ahí estaban, ¿verdad? También los, el texto que todo el que se decía en el audio, ¿verdad? Pues si no lo habían gustado. Se me olvidó ahí decirles, ¿no? Ajá. ¿Quién me habló? Ok, bueno, voy a necesitar uno por notar para que practiquemos. Yo voy a practicar con alguien en el dos. Ya que nadie lo eline. Ok, me. Ok, Karina. Ok, you want to practice, right? Ok, give me a second. Always. I have to open it in my cell phone. Ok, please pay attention to Karina and me. Alright? Ok. Just let me open it in my cell phone. Ok, here I have it. Ok, I'm going to, I'm going to start, right? I need to get my internet fixed. What's the problem with your internet? It won't connect. How long has this been happening? This problem has been happening for a few days now. The internet doesn't come up at all? It just won't connect to the webpage, but it will pop up. There is obviously a problem with your connection. Oh, really? Yes. I'm going to need someone to come and fix it for me. Ok, I can send somebody right now to fix it. How long will it take for them to get there? To get here, sorry. Ok, they will be there about an hour. If you know, you can call me. Alright, thank you. You're welcome. Very nice. Thank you very much, Karina. Now, that was audio number two, right? Now, let's see who practiced audio number three. Any volunteers? Who practiced audio number two? Fidel Koreas, you practiced number three? Fidel? Yes, con quien? Who was your partner? My partner is Fatima. Ok, Fatima. Fatima and Fidel, number three. Si gustan, vayan viendo los, 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 las cuestiones, esa vea en sus, en your cell phones. Para que puedan ver qué van diciendo sus compañeros. No sé si Fatima puede ver la conversación. Fatima? Fatima, are you there, Fatima? Fatima? Hello, hello. Ok, no sé qué le pasa a Fatima. Cuando estábamos en la, en la, en la, la micro room, pues, tenía problemas de internet. Hello? Sí? Ok, Fatima. Fatima va a practicar la conversación with Mr. Koreas. Ok, please. La conversación, solo tengo una aquí que, quizá usted la ha compartido, ¿verdad? No, es el link que les mandé. Bueno, en ese caso. Es que yo, es el link, no lo pudimos escuchar. Bueno, en ese caso, alguien me le puede ayudar a, a, a Mr. Koreas, si lo tiene ahí. Por favor. Ok, Raquel, thank you. Mr. Koreas, do it with Raquel, please. Ok, I am leader A. Can you send some to fix my internet? Are you having a problem with it? My internet is having problems, connection. Can you tell me, can you tell me how long your internet has been messing up? I have been having this problem for the last few days. Will the internet even pop up? It will pop up, but I won't connect to a wait page. Since the internet isn't broken, your connection must be messing up. Do you think you can send somebody over to fix it? If you like, I can send someone to fix it, to fix it right now. How long will it be till they get hurt? It shall be no longer than an hour. Thank you, practice for me, with me. Ok, very nice guys. Ok, now, miren, si alguno de ustedes vea, tiene problemas pronunciando esa expresión, la pueden ver, la acabo de poner aquí. Uy, permítanme. Aquí, la ven. El it, contractado con el we, ¿verdad? Bueno, eso se pronuncia así, miren, se pronuncia iro, iro pop up, ¿verdad? Y al decirlo de un solo de corrido, suena así, iro pop up, casi ni se escucha, iro, iro, piensen en italy, iro, iro pop up, ¿verdad? Solo esa expresión ahí para, por si tenían dudas cómo pronunciarla. Ok, very good. Do you have any other question, maybe with some pronunciation from some words or expressions? If you do, now is the time to ask. Teacher, how do I say this? How do I say that? ¿Cómo lo puedo decir tan rápido, vea, o para que se me escuche como en el audio? No? Ok, let's continue. Now, here are some more ways to report problems. Ok, as you can see here, on the right, I would like to report a problem. ¿Qué otra forma podemos decir esto? ¿Han visto la contracción de esta frase? ¿Alguien me ayuda? ¿Pueden verlo, verdad? ¿Sí? No? I would like to report a problem. I would like to report an issue. I have trouble with... Blah, 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 blah. Ok, bueno. Para los que no sepan, vea, esta expresión de aquí donde dice I would like, la podemos pronunciar como... ¿Qué gustaría? I'd, ¿verdad? Contractado. I'd like to report. Y aquí igual abajo, vea, I'd like to report an issue. ¿Vale? Y aquí vea, common issues to report. Algunos, eh... Common issues to report, ¿verdad? It doesn't, it does not seem to work or it makes an strange, a strange or funny noise. Es como un ruido, ¿verdad? Hace un ruido, o sea, escuchan un ruido. ¿Ok? And it doesn't turn on, ¿verdad? No, no, there is. Bueno, eh... En el manual hay una actividad, permítanme un segundito. If you are in your manuals, ¿ok? There is an activity 5 there. ¿Ok? What are common issues you have in your workplace? Right, and the most common... Ok, bueno, esto ya lo hicimos de otra forma, pero hicimos. ¿Ok? In your notebook, creo, o también lo hicieron en su... En Word, o no sé cómo ustedes lo hayan hecho. Pero se vale también. Ok, now. Here. Now. This is another indication, ¿ok? Brainstorm some common problems you have with Zoom. Ok. I think that you all have been having problems with Zoom. Ok. And roleplay a conversation with a classmate about that issue and possible solution. Ok, pero, ¿verdad? No vamos a ir a los breakabrooms de nuevo porque no vamos a tardar mucho. Lo vamos a hacer acá. Ok. Vale. Solo quiero que piensen, ¿ok? Del problema más común que les da Zoom. Ok. Por ejemplo, it can be problems with your mic connecting to the audio, problems with your camera, or problems to enter the session, right? Or problems to what? To enter the breakabrooms, ¿ok? Or it will get you out of the session. Bueno, ya se los dije yo la mayoría de los que pasan. Ok. Think about one. Ok. Solo piensen en uno y piensen cómo lo van a explicar, ¿ok? Porque vamos a practicar una pequeña conversación. Va a ser improvisado. Ok. Think about one problem that you have with Zoom. Do you have it? If you have the problem, raise your hand, ¿ok? Raise your hand with the icon. With the... Let me check if I can do it. Es que no sé por favor, estoy compartiendo pantalla, no me dejo. Bueno. I can do it right now. But you can do it. Ah, no, así puedo. Ok. Miren, ahí levanté la manita. I just rose my hand. My hand. If you have the problem that you are going to talk about, please raise your hand. Raise your hand if you have the problem that you are going to talk about. Bueno, nadie lo tiene o me escuchan o no. Nadie lo tiene todavía, el issue. The issue that you are going to use to talk about in this conversation. No. Ok, good. Some of you have already... Very nice. Ok, let's see. Estela Varela. Estela Varela. Yes, teacher. Hello. Tell me the most common problem that you have with Zoom. My common problem is it takes me out of the meeting. Oh, it takes you out of the meeting. How often... How often does this happen? Yes, it's common. Yes, often. It's like every conference, it throws you out of the conference. Yes, I have to re-enter. I have to re-enter. 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 And why does this happen? Why? Why? Because my internet is... It's... It's bad. It's bad. This is the reason. I have to re-enter. All right. Thank you very much, Miss Varela. Okay, so that was Miss Varela's problem, right? She has problems with Zoom that Zoom throws her out of the sessions. Let's go with Carla. Carla? Veronica? Hello, teacher. Hello. Tell me about the most common problem you have with Zoom. The most common problem I have with Zoom is that I never remember that meeting ID. Oh, okay, and how do you enter the meetings? Yes, when I enter all day, oh, no, 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 eh, soon don't, eh, don't, don't, eh, don't keep it? It's possible? Don't keep it? Don't keep it? Don't keep it? Or don't guard the meeting ID? Okay, but what is the possible solution for that problem? There are other ways to enter a Zoom meeting. I don't, I don't excuse the possible solution because it's part of Zoom, the, the possible solution solution is that I'm learning the meeting ID. But, okay, who here uses the link for the, for the session? Or do you always use the meeting ID? And... No, I use the link. Aha, the link is easier, it's easier using the link. Do you have the link, Carla? No, I don't have a link. You don't have the link, okay, but the link is in the WhatsApp group. Ah, okay. The link, yes. You just click on the link and it will take you right to the link. Right? You don't have to enter any meeting. Yes. And also the link... Oh, yes. No, yes, yes. I, I have the meeting ID in my notebook. Uh-huh. It's, it's more easy for me because I have, it's, I have, it's a access direct for me. Yes, it's a direct access. Okay. Thank you very much, Ms. Vasquez. Okay, we have time for only one more participation, right? So we are going to choose, let's go with, with Flor. Flor, tell me about the most common issue you have with Zoom. Okay, the more common problem is, I think, that is sharing a screen. Ah, sharing a screen. Sharing a screen. Why, why do you have problems with this? Try to find the... The option? Yes. Yes. You don't know what is the option for sharing your screen. Um... Two? The tool? Two? Two, the tool. Tool. Ok, Flor. if you want me to give you an advice about sharing your screen that option is right in the middle of the of the toolbar of zoom that toolbar es barra de herramientas okay is right in the middle okay is justo en el justo en el medio de esta opción the option for sharing your screen you just click on it and then you share the screen that you want to you know share right with your group okay thank you very much okay thank you okay okay today's turn is ah mr sanchez mr sanchez remember that today is you have the opportunity to for your private session i don't know if you're willing to take it okay porque pues sir tiene problemas ahí pero okay so okay people before we go just the final attendance please pay attention si no mencion si no respondieron la primera verdad después esta vez por favor para que no quede eso vacío darwin edgardo present el miss doing present pátima fidel present irving jose jose adán jose adán jose kristolk marina karina karla present maria estela present maria vanessa maya present nilson alfredo present mvucde crowd present Facebook rael Raquel, Tatiana, ok, thank you, Ophelia, and welcome, ok, that's it, ok, you for, ajá, no mencioné a alguien, a mí, Flor, Flor, Flor la mencioné, ay, quizás se me cortó aquí el problema, bueno, ya, ya le coloqué la asistencia, ok, solo recordarle, verdad, las tres cosas que dije al principio, la asistencia, la puntualidad, verdad, y las tareas de la plataforma, ok, por favor, seamos ahí un poquito más cuidadosos con eso, para que no tengan ningún problema, thank you for your attention, and have a nice night, ok, good night, and see you tomorrow, bye, 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 ok, ok, Mr. Sánchez, are you there? ok, Mr. Feli se quedó también ajá, tal vez tiene algún problema, es que se le escucha bien trabado, ok, Mr. Solo, si me da un minutito, por favor, que necesito hacer algo muy rapidito Luis no puedo hablar, ok, ya se me acercó no puedo hablar No puedo hablar todos cheating y eso es muy complicado, hi, pero como dice los que läh valdr disse con equalizquinho, no puedo hablar ustedes, ¿no? lo que..? no puedo hablar, quiero si te lo quieren raccadar por favor t�ikkelo yo yo en psycho technology y yo Gracias. Okay, Mr. Sanchez, how may I help you? Do you have any questions about previous topics? Tell me. Okay, teacher. For me, our class is good, but I have a problem with the listen. And listen is one. The other problem is a conversation, not fluid, more breaks in the conversation on me. So you are telling me that you need to practice more conversation? Yes. When I have, I listen to music, but I watch the movie with the English in the subtitle. Subtitles. Subtitles, yes. I watch the video, but my problem is a listen. Listen. In the talk about the fluency. Fluency. Okay, Mr. Fluency. Well, let's start with listen. Okay. Listening is, to be honest, is the hardest part of English. Okay. Listening and speaking are the hardest. But listening, in order to improve your listening, you have to practice. Okay. Practice with music, as you said, right? Music and audio. For example, as you told in one class, you said that there were some links in the, in the manuals, right? For practicing. So you, you could use those links, but also you can watch, for example, some lessons on YouTube. Those are very useful. But from English. I don't know if you know this YouTuber, Holly. What? Holly, no sé qué se llama, pero es una, es una teacher rubia. Yo, yo sigo bastantes en Instagram y, 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 que, que, que hace, que van haciendo videos y van pronunciando, eh, y me estoy llenando de, 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 de vocabulario, eh, porque hablan bastante de frases, ver, y de todo, ahí, pero, este, si me cuesta bastante, listen. O sea, yo escucho, pero a veces no lo logro entender. Bueno, lo más común que pasa, porque no entendemos, is because they speak fast, right? Bueno, hablan rápido. En seco, el acento también influye, ¿verdad? Porque el acento a veces, este, una palabra se puede pronunciar un poco diferente, por ejemplo, ¿verdad? Water, ¿verdad? Water, ¿verdad? Water is in, Americans say water, but British people say water. Water, ¿verdad? Sí, imagínense. Pero otro factor también que influye es este fenómeno que se da, por ejemplo, el de, ¿cómo se llama este? O sea, que unen las palabras, ¿verdad? Sí, pero es que no, una cosa es contractar, pero ya otra cosa es unir las palabras para decirlas como una, por ejemplo, mire, déjenme ver si puedo proyectarle a mi blog de notas, para mostrarle unos ejemplos. Ok. Ok, por ejemplo, me voy a hacer, eh, ya lo puedo ver. Sí, ahí está. For example, if I say you, eh, ok, you have a question, and I tell you, look it up online. Vea que se quedó como que, ¿qué dijo? Vea, look, vea. Ajá. Ajá, vea alrededor, vea alrededor, look at a. No, dije esto. Así lo dije. Normalmente, ¿verdad? Lo diríamos, vea, look it up online. ¿Ya? Pero yo se lo dije, look it up. Look it, mire, look it up online, ¿verdad? Ajá, toda la palabra, un solo sonido, casi. Look it up online, mire, look it up. O sea, y la T ya no suena como T, ¿verdad? Vamos a ver. L, ¿verdad? Miren, look it up online. ¿Se fíen? Sí. Vale, esto pasa mucho en inglés, ¿verdad? La T, mire, suena como R. La T y la D es muy común en inglés, mire. Lo que yo le voy a dar, el tip aquí, mire, es esto, mire. Si hay una consonante y después la siguiente palabra, mire, inicia con vocal, eso es un sí o sí que esa palabra se va a unir. ¿Verdad? Y si aparte de eso, a la otra, esa misma palabra inicia con vocal y termina con consonante, y la próxima inicia con vocal, igual se va a unir a la otra. Por ejemplo, le voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, if I tell you, well, I have some problems with my video, I deleted it by accident. A ver, ¿identifica ahí? Sí. Dijo que, es lo que entendí, que entregara el video. I deleted it by accident. Delir it by accident. Sí, pero el son casi. Vamos a ver, mire, lo que pasa, Mr. Sánchez, es que, mire, la palabra delete, ¿verdad? Es su forma base, ¿verdad? Ahí delete, como yo borro, pero yo estoy hablando en pasado. Ah, pues, cuando se abre en pasado, este verbo se le agrega de. Y esta de, por sí sola, esto se pronuncia, mire, ya no es delete, es deleted. Delir it. Delir it. Delir it. Bueno, y este es it, ¿verdad? También. Ah, pues, mire, I deleted it by accident. Así lo leería, lo leería, lo leería, perdón, una persona, pues, que comienza a hablar inglés, ¿verdad? Sí. I deleted it by accident. Pero, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Como estamos hablando de este fenómeno que pasa, de unir las palabras, y lo cual se nos complica. ¿Verdad? Entonces, mire, lo pronunciamos así, mire. Hay delir it. Esto se pronuncia en un solo. Delir it. Le voy a ir marcando poquito a poquito lo que digo, para que pueda identificar. Miren, de. Liret. Red. Delir it. Esto vale un solo. Delir it. Delir it by accident. Como les digo, ¿verdad? Esto pasa por la T y la D. Miren, que se pronuncia como E. ¿Verdad? Igual en este otro, miren. You needed it yesterday. ¿Verdad? Miren. Need is the base form, ¿verdad? But needed is in past. But, if you are going to say it fast, needed it. You needed it. Yes, sir. Por ejemplo, otro, miren. Get out of my sight. Así lo diría una persona tal vez rusa. O un hispanohablante. Pero. If you are going to say it fast. ¿Ok? You are going to say it. Get out of my sight. Miren. Get out of my sight. Miren, las T ya no suenan con T. ¿Verdad? Y las T se unen a la O. Y este también se une a la O. Y siempre las personas en las películas las pronuncian así. Get out of my sight. Y uno nos quedamos así. Sí. Sí, pero ahí vamos a ir trabajando porque sí, en este aspecto me cuesta. Sí, me cuesta. Y no se preocupe, eso es algo normal. Nos pasa todo también. Pero como le digo, o sea, ahora que ya sabe cómo se dicen estas, le aseguro que la próxima vez que las escuchen algo la va a reconocer. Ah, poder identificar Java. Sí, claro que sí. Qué bueno. Nos quedamos cortos porque nos queda un minuto y todavía queríamos ver la otra cuestión que me había dicho. ¿Qué fue lo que me dijo el otro? Ajá, que mucho, que no tengo, o sea, una pronunciación fluida. Ah, fluency. Ok, fluency es la fluidez. La fluidez, miren, se construye con dos cosas. Uno, la práctica del speaking y el vocabulario. Y lo que pasa es que a veces nos cortamos porque nos cuesta encontrar la palabra o no la sabemos, ¿verdad? Eso es muy común. Lo que puede hacer, ¿verdad? Es amplificar su vocabulario leyendo, ¿verdad? También con los lisen y viendo audios, etcétera. Eso le puede ayudar para que no se quede ahí como que pensan en la palabra. Otra cosa que pasa es que tendemos a traducir en la cabeza. ¿Verdad? Lo que pasa es que nosotros no hablamos inglés así como en español. ¿Verdad? Sino que traducimos primero y después hablamos, ¿verdad? Eso pasa también. Pero eso no se preocupe, eso es algo normal, ¿verdad? Cuando uno comienza. Ya al final eso ya se le va a quitar y usted ya no va a pensar en inglés, pues como dicen. Va a pensar en inglés y va a decir lo que piensa. No va a pensar en español, después traducirlo al inglés y después decirlo. Imagínate, cuando ya lo ha dicho ya han pasado tres segundos, ¿verdad? Sí, ya le agarro la tarde. Ok, teacher. Ok, mister. Just remember those advices. En practice. Practice is the key. Practice. Right. Ok, mister. Thank you for your attention and good night. Ok. Good night, teacher. Bye. 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 Gracias.